¿Qué es la crisis energética? ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Encantado de saludarte nuevamente. A ti y a tu distinguida teleaudiencia. ¿Podemos hablar de una crisis energética mundial? Por supuesto, claro que sí. Nos encontramos ya, al día de hoy, en una crisis energética mundial que está propiciada principalmente por el incremento en la demanda energética producto de la estacionalidad. A ver, en términos simples y concretos, el mercado de la energía obedece a los movimientos de la oferta y la demanda. El hemisferio norte cuenta con el mayor consumo de energía a nivel mundial. Nos encontramos a puertas de la entrada del invierno en los países de Europa y en Norteamérica. Por lo tanto, esto hace que se incremente el precio de la energía. Evidentemente, esto, desgraciadamente, confluye con otros aspectos donde, por ejemplo, en China e India ya se están incrementando las políticas de racionamiento de energía. Países que cuentan con una gran industrialización ya están adoptando este tipo de medidas que, como ya sabemos, se han aplicado en el Perú a inicio de los años 90, con las consecuencias nefastas para la industria nacional. Por lo tanto, en conclusión, sí podemos hablar en la actualidad de una crisis energética a nivel mundial. ¿Y a esto a qué se debe exactamente? Ya como crisis global, no solamente por el tema de la estacionalidad a la que tú te referías, sino ya más bien como un problema permanente. ¿No se ha calculado bien el incremento en el uso de recursos que iba a haber? ¿Se está acabando el producto para poder generar energía? ¿Qué es lo que está pasando? No, en realidad el problema no es la oferta, estimado Juan Carlos, porque, digamos, los niveles de reservas de crudo han venido incrementándose conforme se ha ido incrementando también el precio. A ver, tengamos bien claro esto. En la medida que tengamos un precio alto de los hidrocarburos, las reservas van a ir incrementándose porque existen más incentivos a poder extraer. Esto en países productores de hidrocarburos, por ejemplo, como el Perú, de alguna u otra forma es una buena noticia en la medida que podemos tener más precio para poder extraer más. Esto se vive de una manera, digamos, un tanto menor en nuestro país, dado que nuestro producto de bandera energético no es el petróleo, sino es el gas natural, ¿no? Que también ha venido reportando incrementos. Ahora, además de la estacionalidad, atendiendo la pregunta, existen otros componentes como, por ejemplo, digamos, la reducción en la oferta en algunos puntos. En Europa, por ejemplo, existe una altísima dependencia del gas natural ruso. Y esto ha hecho que los precios se disparen hasta por los cielos. Ahora, entonces, es un momento aquí en el Perú de, por ejemplo, pensar seriamente en el cambio de matriz energética, ¿no? Y aprovechar internamente y también para la exportación nuestro gas natural. Por supuesto. A ver, lanzo esta cifra. ¿Cuál es el precio del gas natural a nivel mundial? 5.43 dólares por millón de BTU. BTU es unidad térmica británica, una unidad de medida. Nivel mundial. 5.43. ¿Cuál es el precio del gas natural para el más importante foco de consumo, de demanda, que es la generación eléctrica? Ahora, no es 5.43, es 1.9 dólares por millón de BTU. En otras palabras, tenemos en la actualidad un régimen de precios que está debidamente consignado en los contratos que permiten que aquí en el Perú exista una suerte de burbuja, una protección con condiciones competitivas muy importantes para atraer más industria que en otros países pagarían más por esa energía. Claro, pero el problema es que, por ejemplo, en el tema ya de los hogares, de las familias, este bajo precio no se goza porque finalmente usamos gas licuado de petróleo, GLP, que está caro y que incluso viene desde fuera porque no nos abastecemos completamente. ¿Para cuándo podríamos pensar entonces una política seria de cambio de matriz energética en los hogares también? Los procesos de transición de la matriz energética en los países ha requerido de largos tiempos de maduración. Desde agosto del 2004 empieza la masificación del gas natural en el Perú, empezando naturalmente por el principal foco de consumo, que es Lima. Al día de hoy existen distintas concesiones donde ya se inició apuesta en operación comercial y ya existen, ya existen regímenes tarifarios que son muy promotores para los consumidores residenciales. No estamos indicando de que ya tenemos la solución, pero ya se encuentra en camino. Ahora bien, con los esfuerzos que está realizando también el gobierno para sacar adelante proyectos como, por ejemplo, la masificación del gas natural en siete regiones de la sierra y selva central y sur de nuestro país, vamos a tener mejores condiciones para el abastecimiento de energía. Concluyo esta parte con esto. Este va a ser el tercer intento en el cual el Estado va a promocionar este proyecto. Ya anteriormente estos intentos se han frustrado por falta de demanda principalmente. Y existe un último componente que no ha permitido, ha ralentizado, pero esperamos que pueda haber la luz, que es el proyecto del gasoducto del sur. Es con este proyecto... Manchado con la corrupción, además, retrasado por la corrupción. Y que en su tercera versión, esperemos, vea la luz. Claro, pero ahí el Estado tiene que intervenir, ¿no? Finalmente. Si no es, digamos, rentable para las empresas, el Estado tiene que jugar un rol ahí. Efectivamente. Y de hecho lo ha venido jugando a través de los procesos de promoción de la inversión privada para, por ejemplo, otorgar una asociación público-privada para sacar adelante este proyecto. Que pueda ser autofinanciada, como se concibió en el año 2014, o cofinanciada con el aporte, como dice Juan Carlos, del Estado peruano, apoyando financieramente a este proyecto. Este proceso que ha sido... Sí, dime, dime, dime. Sí, pero un dato, un dato adicional. Se deben tomar las medidas necesarias para acelerar el proceso de realización del gasoducto del sur. ¿Por qué? En cifras y en datos brindados por el COES, que es el Comité de Operación Económica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, tenemos un punto de quiebre que es el año 2028. En el año 2028, si es que no contamos con un sistema de abastecimiento de gas natural para el sur del país, donde hay dos centrales de generación eléctrica muy grandes que están esperando el gas natural, vamos a empezar a utilizar otros combustibles para atender nuestra demanda, entre ellos el diésel. Y ahí es donde se puede prever un serio incremento en las tarifas eléctricas. Una última chiquitita. En Colombia, donde este proceso ha sido bastante exitoso, la masificación, ¿cuánto duró? A ver, en Colombia existe un antes y un después. Antes de 1994 y después de 1994. En esta primera etapa se realizaban, digamos, emprendimientos con participación de la inversión privada, pero existían limitaciones económicas. ¿Por qué? Porque en realidades similares, como en el Perú, en Colombia, la capacidad adquisitiva juega un rol importante al momento de requerir este servicio. A partir de 1994 es donde realmente se empieza la masificación del gas natural. Y evidentemente los resultados saltan a la vista. Perú ha visto emular, en parte, este modelo. Y al día de hoy existen distintos programas impulsados por el Fondo de Inclusión Social Energético, el FICE. Quizá el efecto no se nota mucho, digamos, a nivel de Lima Metropolitana. Pero créanme, a nivel de la periferia o incluso en unas regiones como ICA, programas como, por ejemplo, Bonogás, sí han tenido, digamos, una respuesta favorable. Ha permitido acelerar la masificación del gas natural. Porque, ojo, ojo, estas medidas de promoción están focalizadas, focalizadas para los estratos socioeconómicos más sensibles. En consecuencia, digamos, la familia promedio quizá no vaya a ver, digamos, los efectos, digamos, puros y duros, pero sí existen estratos socioeconómicos más sensibles que ya están viendo estos efectos. Conclusión, es cuestión, es cuestión de apoyar más a la masificación del gas natural. Estamos viendo cómo en el mundo los precios internacionales de la energía están por las nubes. Se prevé incluso, incluso, que pueda llegar de un 82%, como ha cerrado al día de hoy el mercado del WTI en América, a más de 100, más de 100. Una situación no vista, sino hasta el año 2008, donde vimos el barril de petróleo a 140 dólares por barril. Entonces, tengamos presente el recurso que tenemos que ser el gas natural. Perfecto, Francisco. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Juan Carlos. Francisco Torres, profesor, están, ha estado con nosotros. Son las 3.53. Cerramos nuestro bloque con algo. Gracias.